Aunque las autoridades municipales tenían programada para el viernes a las 7 de la mañana la diligencia de desalojo para dos predios en la parte alta de Acacias, al llegar al lugar no encontraron a nadie en los terrenos de propiedad privada. La sorpresa fue que al llegar esta mañana al sitio de la diligencia, ambos predios se encontraban completamente desocupados, al parecer en el transcurso del día de ayer y en la noche inmediatamente anterior, las personas que se encontraron ocupando dos dichos predios hicieron una salida de manera voluntaria, pero lo que sí encontramos es que nuevamente en los dos parques del barrio de Independencia se encontraban ubicados por algunas de esas personas que estaban inicialmente invadiendo los lotes. Ante este evento las autoridades tuvieron que actuar. Se procedió a dialogar con ellos, a informarles acerca de un operativo que iniciaba de recuperación de espacio público, porque digamos que hay que ser claros en esa parte, ellos se encontraban haciendo ocupación de espacio público, en los parques del barrio de la Independencia. Luego de que esta comunidad decidiera desalojar pacíficamente, se concretó un nuevo acuerdo. Don Domingo León habla del compromiso al que llegaron estos habitantes. El compromiso es que no va a haber asentamiento humano de parte de la comunidad del asentamiento 20 de julio. Hay rumores que hay un asentamiento por allá en dicho término, espero que por ese asentamiento no me vaya a perjudicar el diálogo que tengo previamente para el día 19. Por su parte, el ingeniero Jesús Mauricio Olarte, secretario de Gobierno, informa el compromiso de la Administración Municipal. Con el visto bueno del señor alcalde, se agendó para con ellos una reunión para el próximo martes 19 de agosto a las 11 en punto de la mañana, donde estará nuevamente él con algunos de los integrantes del equipo de gobierno atendiendo las inquietudes de este grupo de personas. Reunión que esta comunidad espera dé alguna solución a su problemática. Mientras que los habitantes ubicados en esta zona llegaban a un acuerdo y desalojaban pacíficamente, en otra parte del municipio la situación era distinta. Un grupo de más o menos de unas 30 o 40 personas intentaron tomarse un predio cerca de la manga de Coleo, de lo cual conducimos cuatro personas de las que estaban allí y estamos haciendo el requerimiento para ponerlos a disposición de la autoridad competente por invasión de tierras e invasiones. También se informó que hay cinco núcleos familiares que al no tener donde pasar la noche, aceptaron el albergue temporal que ofrece el municipio para este tipo de eventos. Nocio Opinión TV, imagen de Acacias.